Hola, ¿cómo están? Soy Alfredo Alcalá Montaño, consejero electoral del INE en Hidalgo y presidente de la Comisión de Debates al Senado de la República. Les invitamos para que el próximo 6 de mayo sigan el primer debate en la historia electoral de Hidalgo, el cual será transmitido por radio y televisión de Hidalgo, así como por otros medios alternativos. Sin duda alguna, se están generando las condiciones para que este 1 de julio la ciudadanía vote de manera libre, informada y razonada. Y los debates son, sin duda alguna, una herramienta insustituible de la democracia moderna. Nos vemos el 6 de mayo a las 6 de la tarde.